Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Despierta Tarot, te habla Luz. Esta es tu lectura de diciembre, es la última lectura de este caótico para algunos desafiante, para otros 20-20. Ya se acaba Aries, vamos a ver con qué energía vas a cerrar este ciclo, este año que no se va a olvidar fácilmente. Este año voy a hacer algo diferente, como cierre, vamos a ocupar este oráculo que es maravilloso, que tiene bastantes mensajes. Le vamos a pedir a tus guías espirituales, Aries, ya seas Aries de Sol, Luna o Ascendente, le vamos a pedir que te manden un mensaje para ver y qué reflexiones, por supuesto, con qué te quiso enseñar este 20-20. Bien, vamos a dejarlo por acá, te lo voy a leer inmediatamente, se titula Infinito. Nada en la creación es tan parecido a Dios como el silencio. Esto implica una enseñanza, ¿ok? Para ti en este 20-20, aprendiste el arte del silencio, de irte para adentro, de observar, de meditar. Si me dices, no, mi vida ha sido muy ajetreada, yo te diría conecta, conecta con el silencio, hay algo ahí para ti. Aries, respuestas, sabiduría, un cambio en el ritmo, etcétera, ¿bien? Aparte de ese mensajito que quería hacer, lo estoy haciendo solamente este mes, vamos a ver, obviamente, cómo va a estar tu tema económico, de trabajo, de vínculos, de vínculos amorosos también. Vamos a ver qué te trae este diciembre si eres soltero, Aries. Entonces, comenzamos. Bienvenidos si eres nuevo al canal, si ya estás suscripto, te recuerdo que actives la campanita, Aries, porque si no, no te avisa cuando subo videos nuevos, ¿sabes? Comenzamos. Diciembre, Aries. ¡Wow! La primera carta, esquizofrenia, tiene que ver con la energía que vas a estar manifestando o se te va a estar presentando a ti durante este mes en alguna área de tu vida, si no en todas. Esta carta me habla, a pesar del título, que es un poquito fuerte, ¿no? No lo vamos a tomar literal, lo vamos a tomar como una dualidad, como una ambigüedad, tal vez de vivir dos situaciones, de no saber por qué lado decidirme, o de estar entre la espada y la pared en algo. Puede ser externo, puede ser interno, Aries, ya lo vamos a ir complementando, lo vamos a dejar acá, con la primera línea que sería cómo vas a estar tú en general este diciembre, aunque vas a estar enfocado tú, seas hombre o mujer. Mira, Aries, yo siento que para ustedes la vida este mes va a dar un giro, puede ser que inesperado, puede ser que tenga que ver, mira, de nuevo me sale una carta dual, el dos de copas, que estés entre dos opciones, ya sea para uno de ustedes en tema amoroso y que tengas que decidirte por una, puede ser, o en temas de proyectos laborales que puede implicar un cambio, un movimiento, hay movimiento, hay ajetreo para ti, pero todas las cartas que salen son positivas, coronamos con el mundo, me habla de éxito, me habla de inicios, me habla de cerrar algo, pero para iniciar otra cosa, por eso yo siento que muchos de ustedes van a estar en esta cosa de tener que elegir algo de una forma madura, desde el corazón, desde elijo lo que más me moviliza adentro y siento que algo, ya sea a nivel laboral o emocional, te va a estar moviendo todo, Aries, así como te gusta a ti, completamente motivando y siento que te vas a embarcar en algo maravilloso. Ya cuando lleguemos a la línea del amor vamos a ir viendo, pero ya se viene un fin de año cargadito de buenas experiencias, acorde a lo que tú vayas eligiendo, Aries, un cierre siento triunfal, fíjate, déjame mirar un poquito cómo va a estar tu entorno, el entorno, a ver, me están diciendo acá que observes algún vínculo, alguna relación que tuviste o que has venido teniendo hace tiempo, es un vínculo que me habla que está difícil, puede ser laboral para algunos, puede ser vínculos amorosos también para otros, siento que este mes va a ser un mes un poquito bisagra, en donde un vínculo conflictivo, bien, es como que va a brotar un conflicto este mes de vuelta, por eso te digo, anda revisando si en el área laboral hay un jefe o un cliente o lo que sea, que siempre tiende a ser difícil, ¿viste? eso, se te va a presentar un escenario así, para los que sea a nivel romántico o de vinculación, amistad, madre, padre, familia, etc., que sea algo así, que haya lucha de poderes, que sea un poco tóxico, voy a usar esa palabra, siento que en este mes se va a presentar de vuelta un escenario para ponerte a prueba, para ver cómo reacciono yo, Aries, frente a esta situación un poquito difícil, yo te digo que siento que de aquí a cuatro meses incluso desde ahora, con esta persona que hace ese ruido conflictivo en tu vida, y te doy las características, puede ser una persona que emocionalmente sea un poco inestable, que por momentos esté bien, después se manifiesta de otra forma, que por momentos es una persona amable, y después es una persona un poco autoritaria o egocéntrica o, ¿viste? mentirosa podría ser, manipuladora, siento que este vínculo puede llegar a madurar de una forma positiva con el tiempo, entonces acá siento que hay un desafío para ti, Aries, no recaer, no tropezar con la misma piedra, si yo siempre reacciono de cierta manera con esto difícil, este mes voy a tener que elegir qué hago, porque ya sé que el camino que tomo con esta persona que me saca de mis casillas, por ejemplo, siempre me lleva al precipicio a yo infectarme o afectarme con esa energía y este mes siento que tú interiormente vas a poder darte cuenta un segundo antes de enganchar y obviamente cambiar el cómo me vinculo con esta persona que me hace un poco difícil algo, repito, amoroso o laboral, vamos a ver cómo debería actuar Aries, ¿ves? Toma una actitud diplomática, este no es el mes para estar reactivo y te va a dar frutos, vas a sentir una lidiandad, es como decir, ¡buah! no enganché, por lo tanto esa persona ya no tiene poder sobre mí, ninguno, y eso es un avance, eso es una evolución potente en lo que es tu camino, tu camino Aries, ¿ok? Así que ya empezamos, tenemos dos escenarios en donde vas a tener que decidir qué hago, vamos a ver el área laboral, cómo va a estar para ti, área laboral para Aries de sol, luna o ascendente, diciembre, área laboral, proyectos, economía. Yo te digo que este mes puede ser que sea un mes que tengas que echar mano a algunos ahorros o gastes más de lo previsto, no hay que ver las cartas para decir eso, ya sabemos que es fin de año, hay fiestas, hay celebraciones, acorde a lo que tú hagas o no, yo veo que independiente de lo que es trabajo que veo que va a haber, vas a tener mucha vida social, Aries, o al menos va a estar ahí por si quieres hacerlo, ¿ok? No veo despidos, pero siento que si eres trabajador independiente puede ser que tirando para fin de año y sobre todo para la época de celebración, Navidad, Año Nuevo, haya como una pausa. O sea, puede ser voluntaria, ojo, puede ser que algunos de ustedes ya se tome ahí una semana, dos, el tiempo que tú estimes, unas vacaciones o minis vacaciones y creo que te haría muy bien, ¿sabes? Si estás pensando en hacerlo y no sabes, estás dudando, yo te digo dale. Económicamente vas a poder solventarlo, confía, confía, ¿ves? Otra decisión que hay que tomar, me tomo, no sé, la semana de Navidad o la semana de Año Nuevo o las dos, no importa, sí, te diría yo, hazlo con tranquilidad, si tienes algunos ahorritos, los quieres usar, hazlo. Siento que tu cuerpo energético, mental, emocional, obviamente físico, te lo va a agradecer, te lo va a agradecer, ¿bien? Para los que son independientes, siento que es la misma energía, fíjate. Y yo te diría que si sientes que hay clientes que no aparecen porque te tienen que pagar algo, yo te digo tranquilo, es por el tema del fin de año, van a aparecer eventualmente, van a aparecer. Se ve abundancia, tengo acá a la reina de campanillas, el cuatro de oros, el rey de oros, o sea, no te va a faltar, ¿bien? Y si, por ejemplo, estás en alguna situación en donde algún ser querido, grupo de amigos, familiares, va a hacer algo que implique poner dinero y a lo mejor te cuesta poner todo lo que se supone que hay que poner, siento que ni siquiera va a ser necesario que tú digas, uff, que alta la cuota o lo que me correspondería llevar, siento que te van a alivianar esa carga. Bien, así que es un buen fin de año también en lo que es aspecto económico. Yo te diría, cuida tu salud, Aries, no te vayas a resfriar, ojo con los excesos. No, más que resfriar, fíjate, yo veo que quizás acá puede haber algún tema de comer mucho. Bien, que después tú digas, hi, mi panza, ¿por qué comí tanto? ¿por qué me excedí? ¿o por qué tomé, no sé, más de una copita de algo me hizo mal? Entonces te diría, cuídate ahí ese aspecto. Cuídate ese aspecto. ¿Cómo debería actuar, Aries, en el tema de economía, trabajo? Toma una actitud pura. Ok, ve cómo te resuena eso, Aries, ese mensajito para ti. Bien, vamos al amor, ¿te parece? Estamos expectantes, vamos a ver. Ya me avisaron de algo, vamos a ver si sale en este grupo. Voy a hacer dos grupos, Aries. Primer grupo vamos a ver a los que están solteros al momento de ver el video. ¿Qué trae diciembre para ti, Aries? Solo un ascendente. La oreada. Reina de espadas, Aries. Siete de copas. Nueve de oros. Siete de espadas. Siete de espadas. Y la estrella. Mira tú. Mira tú cómo hay una dualidad también acá para los que están solteros. Tengo una reina entre medio. Ya sea que salgas con hombres o con mujeres, me aparece acá alguien. Yo, mira, con estas cartas te digo, siento que vas a seguir soltero, pero con algún tipo de opción que hace que tu pensamiento, que tu emoción, que tu ilusión se dispare. Para algunos de ustedes puede ser que este personaje, voy a decirlo así, personaje, porque puede ser un hombre o una mujer. No lo tomes a mal cuando digo personaje, Aries. Esta personita aparezca en tu vida a través de, punto uno, redes sociales. Punto dos, a través de, si decides hacer algún tipo de movimiento de viaje este mes, siento que ahí puedes conectar con alguien. Es una persona que tiene tendencia a ser de signos de aire, pero perfectamente podría ser su forma de ser y ser de otro signo. Eso es irrelevante, de verdad te lo digo en este momento. Pero va a disparar las mariposas en la panza en ti. Siento que no es un mes como para que se definan. ¿Me las juego el todo por el todo o me alejo? ¿Por qué? Porque hay una sensación acá de que va a haber una pequeña, puede ser traba o algo que haga desafiante este vínculo, Aries. Puede ser que la persona viva lejos. Puede ser que la persona viva lejos. Bien. Esto es para los que no tienen a nadie. Estamos preguntando a Aries soltero, que yo no tengo a nadie en vista. Bien, porque hay otro grupo de Aries soltero, como me dijo acá, que ya tiene a alguien y a más de una persona en vista. Tú tienes que ver en qué grupo te identificas. Porque si tú me dices yo ya conozco, tengo ahí a alguien o a dos personas, vas a tener que tomar una decisión. Porque acá claramente hay el inicio de un vínculo amoroso. Y yo te digo, la fertilidad está muy alta, muy en alza para ti, Aries. Para que tomes precaución, resguardo, si es que no está en tus planes tener hijos. Bien, pronto. Entonces siento que vas a tener que ver qué hago. Porque como este vínculo que puede aparecer, tiende a ser a larga distancia, es como que entro o lo tomo como algo que se puede dar medio platónico y ya está. Siento que va a haber como una energía poderosa que es como que los va a unir. Hay una cosa del destino acá que tenían que conocerse con esta persona, Aries. Entonces, yo acá no te digo, no sé qué va a pasar, porque es como que vas a estar en el, hasta que termine diciembre, en el continuará. ¿Y cómo continúa? Sigo, me la sigo jugando a pesar de que a lo mejor tenemos esta distancia física, o ya está. O lo dejo como esta ilusión bonita que se creó en un punto. Y... ¿Cómo traerla a tierra? Porque los vínculos a distancia, viste, tienden a ser súper desafiantes, Aries. Entonces, bueno, ve tú. Si te abres a redes sociales, a conocer gente, las aplicaciones, eso. O si haces un viaje, aparece una persona y yo siento que hay un gusto mutuo. Mutuo. ¿Bien? Qué extraña, qué ambigua la energía. Acá puede haber algo, pero siento que no me quieren mostrar más porque en un solo mes no se puede abrir todo el abanico de posibilidades que tienes con esta sola persona. Ya vamos a ir mirando más adelante qué ocurre. Pero si te ves en esa situación, yo te digo, si decides seguir, hay potencial. Si decides cortar, bueno, hasta ahí llega y sacamos todo de raíz. Depende de ti. De vuelta. Dualidad. Elegir. Este mes. Aries. Un mensaje para Aries. Está soltero, soltera. Esta situación puede envolver matrimonio, ¿viste? Hay un tema de destino acá, pero que no va a ser revelado este año. Siento que puede ser la primera aproximación a alguien que podría ser muy importante para ti. Sale la carta del matrimonio. Bueno, lo vamos a suavizar. Relación potente. Pero vas a estar en ese momento de decir, ¿me la juego o no? Porque ¿sabes qué? Puede ser una persona que en primera instancia, te voy a dar estos datos, tiende a parecer un poco distante, un poco fría. Muy independiente. Una persona que no anda buscando vincularse. Entonces tú dices, a ver, ¿será de las personas que quieren jugar un rato y nada más? Entonces por eso vas a estar como entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Siento que te mandaron esta carta a los guías como para decirte ante la duda, Aries, no te retires tan pronto. Depende de ti. ¿Bien? Mira tú. ¿Qué? ¿Qué fin de año? Entonces mira, adecuamos también la primera parte, la primera lectura. Conozco a alguien nuevo. Tengo dos opciones. Seguir a ver qué pasa a pesar de las cosas difíciles que parecen estar entre medio o corto. Si sigo, aspecta bien. Hay energía de éxito acá. Por muy difícil que pueda aparecer este vínculo. Ok, me cuentas después. Toma una actitud liberadora. Para algunos puede ser, mirá, mirá lo que están haciendo tus guías. Por un lado te dicen, mantén. Por otro lado te dicen, libérate. Guau. Actitud liberadora también puede tener que ver, Aries, con liberarte del formato tradicional que hay en tu mente respecto a cómo me debo vincular. Ojo. ¿Bien? También. Recuérdate ir al silencio, que es esa parte más profunda, meditativa, donde están las respuestas. Dentro de nosotros. Ok. Me gustó. Fin de año extraño, cómo no. Sobre todo si decides hacer un viajecito, a las fiestas, a la casa de alguien. Y apareció de la nada esta persona y me dejó como, guau, ¿qué es esto? El destino se está moviendo para ti. Vamos al segundo grupo. Aries con pareja estable al momento de ver este video. ¿Bien? Matrimonio, noviazgo, amantes, pero estable. ¿Cómo les va a ir en diciembre a los que tienen pareja estable? Creo que me salieron muchas cartas juntas. Aviso de embarazo. Fuerte, de vuelta acá. Me aparece, unimos las energías entonces de tu energía principal con las de los aries que tienen pareja. Te vuelvo a decir, posibilidad de que quedes embarazada si eres mujer, que dejes embarazada a tu novia, a tu mujer si eres hombre. Ok, repito, si no están tus planes, esto se puede evitar. Te están diciendo tus guías, por algo te lo avisan de antemano. Siento que si vienes notando que hace un tiempo a la fecha hay una especie como de crisis en tu vínculo, en tu pareja. Sobre todo si es signo de aire o tierra, esta persona. Creo que la mejor forma de arreglar estos temas entre ustedes dos es a través de, primero que todo, conectar o reconectar a través del fuego, de la pasión, de la intimidad. Que puede ser a través de lo íntimo, físicamente hablando, claro, pero también te habla de una intimidad, de volver a mirarse a los ojos, de volver a reconectar a través de la palabra, del decir, del ponerme en el lugar de la otra persona. Bien, y volver a hacer esas proyecciones que a lo mejor yo hice en algún punto. Cuando recién empecé a conectar con esta persona, ¿te acuerdas? Cuando te vibraba y tú decías, uy, y quiero esto y lo otro y lo otro, ¿ves? Entonces me dice acá, este vínculo se puede dar vuelta si estás sintiendo algo un poquito cuesta arriba, un poquito difícil, tomando la decisión de vuelta, ¿ves? Es un cierre de año en donde vas a decidir cómo energéticamente empiezo el 2021. Y me viene muy fuerte que el 2021 va a estar marcado completito el año acorde a lo que vayas decidiendo este último mes en todas las áreas, áreas. Yo veo cariño, veo pasión y, ¿sabes qué? Siento que va a ser un fin de año en donde cada uno va a reconocer que yo también quizás actúo a veces desde una inmadurez. Y no está mal porque es como reconocer que tenemos que madurar juntos y crecer juntos de aquí en adelante. Aries, hay un tema con situaciones del pasado, otras situaciones amorosas a lo mejor, puede ser, para algunos, para otros con la misma persona. Pero hay una cosa que uno dice, yo ya me eché en la mochila un karma o ya tengo esto que me hace costar abrirme o creer en la proyección o creer que alguien me elige de esta forma que yo quisiera hacerlo. Pero te digo, deja el pasado atrás, deja ese karma, esas situaciones que te marcaron, esas cicatrices que a lo mejor traes atrás y conversalo con tu pareja. Siento que les va a ser muy bien. Es un fin de año para volver a querer enamorarse entre mimos y caricias. En serio, se ve muy lindo. A pesar de que puedas notar que hay algo que está costando. Una pareja es un equipo. Conversando las cosas, mira, qué linda, se puede todo profundizar. Es un mes para empezar a conocerse aún más, de manera más profunda. Ábrete a esta persona y siento que vas a sentir esa reciprocidad. Mira, suelta a tu ex. Viste que me salió una energía del pasado, de algo. Si tuviste algún tema con un ex, te marcó. A lo mejor ni siquiera amas a esta persona, pero a lo mejor lo que te hizo, te marcó. De alguna forma, a ti o a tu pareja. El mensaje, el consejo es que es el tiempo de ya está. De dejar el pasado atrás completamente, Aries. Ya sean experiencias con otra persona o ya sean experiencias difíciles con esta misma persona que estás en el presente. Es como un borrón y cuenta nueva. Si decido seguir proyectándome contigo, lo vamos a hacer desde un foja cero. Un nuevo libro, año nuevo, vida nueva. Algo así se me viene a la mente con toda esta combinación de energía que brota. ¿Cómo debería actuar entonces, Aries? Toma una actitud, cómo no, apasionada. ¿Ok? Apasionada. Hay un tema de sanación ancestral acá. Lo digo así al vuelo, por si sientes que tú o tu pareja necesita algún tipo de sanación, yo te diría sí. Busca por ahí para armonizar algo, limpiar, sanar, soltar. ¿Bien? Aries, vamos a dejar hasta acá la lectura de diciembre, te dejo mi correo electrónico por si quieres una lectura profunda, privada, de lo que sea. Tarotdespierta arroba gmail.com Tú me escribes, yo con gusto te voy a responder. Espérame un poquito, a veces me demoro un poquito en responder, pero voy a llegar a tu correo. Te dejo mi cuenta de Instagram también, tengo solamente una. La voy a anotar acá abajo en la descripción del video. ¿Qué más? Te invito a ver las otras series que subo mes a mes. La de exparejas, esa es la otra serie que subo todos los meses. Nos vemos el próximo año, Aries. Que estés muy bien.